...chapanada. Vas a comprar muchas cosas, ¿verdad? ¿Algunas? Tendrás que acompañarme a escogerlas, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Qué es que la te adoctrinó? ¿Qué es lo que pasa? Déjame poniendo a funcionar en algo, en lo que sea. Un juego de maletas nuevo. Ropa de cama. Toallas, toallas. Sí, pero se te está olvidando lo principal. ¿Qué cosa? Ropa íntima y sexy. Sí, claro, sí. Sí. Mira, me dijeron que ya habías salido de tu escondite y que te fuiste a pasear por ahí. Ah, sí. Estuvieron el loco de Willy. Pero lo mismo de siempre. Frases disparatadas. Rock, juegos. Los juegos de antes. Jugar con todo. Pero eso ya a mí no me importa, Leonila. Yo siento que he cambiado mucho, ¿sabes? Porque has madurado profundamente, Pate. Y es natural que ya nada de eso te atraiga. Solo me atrae la muerte. Pate, ¿tú estás loca? ¿Tú estás loca? ¿Pero cómo dices esas cosas? Sí. Sí, sí estoy muerta. La única diferencia sería un certificado de defunción. Pate. Pate, no me gusta oírte hablar así. Es una crisis. Una etapa solamente. Mira, todos tenemos momentos en nuestras vidas en que se nos junta el cielo con la tierra y parece que no hay salida. No encontramos la solución. Pero luego, al final, todo se supera. Y siempre encontramos esa salida. No te preocupes. Yo sé cuál es mi salida. No por esa puerta falsa. Porque no tendrías la oportunidad de volver atrás. Pate, primita. Concébete esa oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué volver atrás? Uy, eres cobarde. Y yo creo que tú tienes el suficiente valor para seguir adelante, para seguir viviendo. Aunque crees que no vale la pena. Me pesa seguir arrastrándome como un caracol idiota. Sin rumbo, ¿no entiendes? Sin esperanzas, sin ilusiones. Pues fíjate metas. Y créate nuevas ilusiones. Enamórate, Pate. No estoy, Leonela. Pero sin esperanzas. Quiero a Manaule. Lo quiere, ¿entiendes? Pero hacia la vida. Le de otra. Es una imposible. Y no me corresponde. Porque no lo merezco. No lo merezco, ¿ves? Amigacita. Tanto que ahogué al amor. Y nunca lo tuve. ¿Sabes? Quisiera amarlo. Y quisiera que me amara. Antes de ser un insulto. Aunque sea amor, ¿ves? 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 Y después morir, ¿ves? Esa percusia. Qué suerte tiene en la vida, ¿no? Sabrá quererlo, Leonela. Puede amarlo como tú lo amas. Ya me has dado cuenta de lo que tienes, Dios mío. Estos son los libros. ¿Cómo? Me documenté muy bien sobre el nivel tuyo. Y en la librería me dijeron que estos son los que tú necesitas por ahora. ¿Qué hora es? Son las diez y media. ¿Qué dices? Ay, fui y volví. ¿Tú todavía estás dormida? No, no. Dormida no. Estoy media dormida. Medio. ¿Ah? Se dice medio dormida. ¿Eh? Si yo soy mujer, tengo que decir media dormida. Mira, eso no importa. Tú no estás dormida de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, no. Medio es una medida. Mitad cuando una cosa se divide en dos partes. Cuando uno se refiere al estado de una persona, se dice medio. Ya sea para el género masculino o para el género femenino. Eso es lo correcto gramaticalmente. O sea, medio dormida, medio despierta, medio tonta. ¿Medio tonta? ¿Eso no está diciendo por mí? No, sin aducción personal. Es una eneja. Bueno, mira. Estos son los que tienes que estudiar. Y este es el que tienes que leer. ¿Para qué? Bueno, para que obtengas buena ortografía, enriquezca tu vocabulario. Quiero que sepas hablar, mi amor. ¿Y acaso yo no sé hablar? Ni que yo fuera una mona que hiciera... No. No, mira. Yo me refiero a que te expreses bien. Bueno, yo hablo bien porque a mí todo el mundo me entiende. Pero bueno, Tibisay, tú quieres estudiar. Tú quieres superar. Entonces vamos a dar a la primera clase. Qué lindo, qué cosa rica, mi amarrachito. Qué cosa preciosa. Un besito, un besito, ando. Bueno, bueno, vamos a estudiar. Ajá. La verdad es que ni sé. ¿Cómo que no sabes? Bueno, yo no soy maestro, mi amor. ¡Ay! A ver, a ver. Un momentito, coñito. Ahora, mi amor, espérate un momentito. No, 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 no. Vamos a estudiar, vamos a estudiar. Vamos a ver, aritmética. Ajá. ¿Y este qué es? Geografía, geografía. Historia. Geografía. Historia. Gramática. Aquí está, gramática. No, no, no. Agarre su cuaderno y su lápiz. Vamos a comenzar a trabajar. Mi cuaderno. Ajá. Vamos a ver. Aquí está. Cualquier. A ver, mi médico para cualquiera. Bueno, vamos a ver. Ajá. ¿Y entonces? ¿Está bien? ¿Aló? Ah, hola, ¿cómo estás? No, 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 ahora no. Ajá. Ok. Bueno, está bien. No, no, tranquilo. Yo me encargo de eso. Ok. Chao. Te salvaste en una tablita, oíste. ¿Por qué? Ve leyendo usted eso. ¿Qué? ¿Y tú para dónde vas? Bueno, tengo que hacerle una diligencia a Pedro Luis. Ya vuelvo. Chao, mochita. Vaya leyendo. Chao, pochita. Chao. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caramba, qué sorpresa. Lo que menos esperaba era encontrarte aquí. Menos esperaba yo que te tocaras. ¿Cómo estás? ¿Qué hacía en el extranjero? No, regresé hace dos días. Qué casualidad vernos tan pronto. Sí, cuando está tu vida. Bueno, me casé. ¿Eres feliz? Sí. Me alegro. Me alegro. ¿Y tú? No me casé ni soy hija. Lo siento. Tienes por qué sentirlo. No eres culpable, ni nadie es culpable. No tomé caso yo. ¿Por qué tú? Bueno, porque yo no creo en el vecino. Y... pienso que cada quien tiene una vida lo que busca. No hay. Y yo me he ganado muy bien esta tristeza en que vivo. Hola, hijo. Ah, hola, señora Estela. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Vengo por un recado de mi hermano. Ah, sí, pero pase, siéntate. Pase usted adelante. Gracias. Yo hablé con Pedro Luis. Me dijo que mandaría por los documentos, pero Leonela no está ahí. Me imagino que los necesitan con urgencia. Sí, yo se los voy a llevar. Bueno, aquí están todos. Gracias. Falta la cédula. Creo que ella la carga. Pero ahí está el número anotado. Gracias, mamá. Bueno, yo no me puedo demorar. Pedro Luis me está esperando. Bueno. Mucho gusto, señora Estela. Hasta luego, gracias. Chao, chao. ¿De qué hablaban? Ah, 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 ah